En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el Terra Luna Classic y en este caso si quieres invertir en esta criptomoneda o en este token más bien primero mira este vídeo porque es muy importante lo que vas a ver, la información que vas a ver en este vídeo es muy importante o si eres holder de este token pues también cabe destacar que tienes que saber esta información para saber si seguir o no dentro del proyecto como sabemos Terra Luna Classic ha tenido un colapso bastante importante, de hecho es el colapso que más ha impactado en el mercado en el último año por no decir en la historia de las criptomonedas y aquí vamos a ver también antes de entrar con esta información el precio de este token porque sigue colapsado, sigue actualmente los 7.220 y actualmente el token cuenta con 4 ceros como estamos viendo justamente en el precio y vemos que cada vez hay más liquidación en este token porque fijaros que desde el día 6, o sea desde ayer ha habido solamente salida de volumen excepto la penúltima vela en la cual pues muy pequeña entrada de volumen pero vemos que el precio está yendo hacia abajo justamente si dibujamos aquí una línea ¿vale? vamos a ver que el precio está yendo hacia abajo, de hecho seguimos el rastro de esta línea de color morado vamos a ver que el precio va hacia abajo y también en esta de color naranja lo mismo, vemos que el precio va hacia abajo y bueno pues vamos a ver esa información bastante importante y también la verdad que parece mal porque esta información la tendrían que haber compartido de manera oficial en el Twitter de Luna para saber que la gente pues, para que la gente sepa que hacer con el token obviamente ¿no? aunque no lo quieran hacer obviamente para que no haya esa fuga de volumen, esa fuga de capital y que no colapse ya del todo ¿no? bueno según esta información pues ha habido una serie de conversaciones ¿de acuerdo? entre lo que es el experto, bueno los expertos de Terra Luna en el equipo de Terra Luna y también con el CEO de este token ¿de acuerdo? pues que ha estado por lo visto enfocado más en Terra 2.0 más que en el propio token anterior en Terra Luna Classic y bueno pues prueba de ellos que estamos viendo de que realmente nos están haciendo quemas, nos está haciendo nada, nos está publicando nada ni de información acerca de este token pues por lo visto la están dejando ya en el olvido pero obviamente no es fácil porque ya sabemos que hay mucha gente que ha perdido mucho dinero, muchos ahorros y bueno pues en este caso no hay que dejar pasar toda esta información y bueno pues fijaros que antes de lanzar el Terra Luna 2.0 esto es lo que dijo cuando se preguntó sobre el futuro de Luna Classic esto supongo que habrán preguntado al CEO ¿de acuerdo? bueno pues son los expertos mejor dicho de Luna Classic dice expresar una perspectiva negativa para el token uno de los validadores dijo no creo que tenga mucho futuro válido activamente en Clásico, o sea en Luna Classic y continuaré haciéndolo hasta que no tenga tráfico, la gente todavía lo usa y obtiene valor de él así que quien sabe puede continuar funcionando por un tiempo y hacer que su grupo de personas lo use vamos que estamos viendo que en este caso lo está diciendo un validador del Terra Luna Classic que no tiene futuro este token y que lo va a seguir holeando por si, por si la moscas por así decirlo por si el día de mañana pues puede revolucionar y puede seguir subiendo pero en este caso está claro lo que está diciendo es que este token no va a ningún lado no tiene futuro por lo tanto es muy importante que también sepamos nosotros lo que está pasando con este token y recuerdo que hay bastantes investigaciones abiertas en Corea del Sur acerca del colapso que aún no está aclarado nada ese tema porque obviamente pues no sabemos realmente hasta qué punto pues han estado involucrados tanto el CEO como su equipo pero sí que verdad que suena a estafa, no está confirmado, no digo que sea una estafa porque obviamente yo no soy un juez, lo tendrá que decir un juez pero todo huele a que puede ser, puede ser una estafa como estamos viendo en este momento de hecho pues el CEO de Binance había invertido, había hecho una inversión de 3 millones de dólares en Terra en 2018, de acuerdo, en la cual había recibido 15.000 millones de tokens Luna había por invertir en el proyecto de Luna, ellos le han dado pues obviamente unos tokens como recompensa por así decirlo, han recibido pues unos 15 millones de tokens Luna que habían aumentado su valor hasta 1,6 mil millones, fijaros la cantidad que tuvo esta persona el CEO de Binance de dinero, pero cuando colapsó creo que apenas tenía 2.000 dólares de toda esta cantidad, lo que estamos viendo aquí, una barbaridad de dineros, muchísimo dinero 1,6 mil millones de dólares había pasado a tener 2.000 dólares solamente con toda esta cantidad de los 15 millones de tokens que tenía en Luna, por lo tanto fijaros la gravedad del tema y fijaros que las cosas pueden, o sea, se pueden cambiar de torno en cualquier momento ahora mismo estamos ganando 1.000, mañana a lo mejor estamos perdiendo 1.000 por lo tanto nunca hay que confiarse y como siempre digo hasta que no vendes cualquier cripto o cualquier token no has ganado ni has perdido, por lo tanto si estás pillado ahora mismo en el token Luna, de acuerdo, si tienes el Luna Classic estás pillado, o sea, estás con pérdidas pues obviamente dependiendo de la pérdida que tienes, si tienes mucha pérdida, o sea, no vas a recuperar casi nada pues yo dejaría, yo por lo menos lo dejaría por si acaso, de acuerdo, antes de sacar 20, 40 dólares pues dejarlo ahí por si acaso, pero sí que es verdad que no pinta bien, no pinta bien este tema sobre todo el Luna Classic porque estamos viendo que está bastante grave el tema de hecho pues el Luna 2.0 tampoco es que esté subiendo ahora mismo, sigue bajando por lo tanto tampoco estamos viendo buenos precios en ese token aunque se ha querido pues limpiar la imagen de Terra Luna por lo tanto tienes tú la última palabra si quieres invertir o si quieres liquidar o mantener tu posición obviamente siempre tienes que hacerlo bajo tu misma responsabilidad piénsalo bien, obviamente, porque no es un tema fácil invertir ya conlleva su riesgo y también investiga siempre antes de realizar cualquier inversión así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!